Lo puedo imitar porque acá sí lo conozco más Yo solo quiero el cash Vengo rápido en la pista Papisito a mí me dicen flash, flash Tiro duro en la pista Vengo duro pa' que la gente lo entienda Yo soy Ozil, Lamo Rush Yo rompo en la pista Yo no silbo a tienda El que tenga tienda que la atienda Pa' que entienda cómo es que se hace Yo tengo los bimbo Yo tengo la gente Yo tengo la pase Vamos de la recente primero Porque yo salí del guero Porque yo sí soy sincero Y porque estoy borracho Mucha gente dice que yo no le meto papi Pero yo sí que le meto parcial Yo le pongo cash A la baby de al lado Y ni siquiera entendió la rima Por eso es que no comprende Por eso se la pongo como tres veces al día Parcerito y por ende No le entiende, no entiende Cómo es que yo lo hago papi Porque mucha velocidad, versatilidad Mucho talento papi En el momento la gente no lo puede Ni siquiera escuchar Esto es velocidad Voy prendido a fuego papi Por eso yo te cojo y te digo En el peso como un juguete de Lego Parcerito yo delego rima buena Por eso es que yo siempre soy el buen Bueno en el juego Bueno en el juego Siempre tiro juego del bueno Yo soy muy bueno Rimando Borracho La real Toma más Real le metí La real le metí Donde pongas pa eso la rompo De verdad Algún día Yo algún día voy a sacar un tema De verdad Ya lo sabía ¿Saben qué muchachos? Yo puedo sacar un tema fronteado Y lo puedo sacar ni el hijo de puta O sea O sea si yo me pongo pa eso Yo puedo sacar un buen tema Amor estamos prendidos ¿Eh? Sí Mucho A ver yo veo Me dicen que el tema Que yo le saco un tema No No No